Bueno gente, como todos los meses tenemos el Roadmap y esta vez le toca al mes de abril de 2023 y en este caso, sinceramente no hay mucho contenido, pero a la vez sí Ustedes dirán, ¿Cómo tío Ragnar? Sí, no es que haya contenido realmente nuevo, pero va a haber muchas cosas que les puede llegar a interesar a más de uno Como por ejemplo, tendremos el primer Triple Hero Fest Sí señores, tres Hero Fest dentro de un mismo mes Esto no se había visto nunca dentro de For Honor y es algo muy bueno, sobre todo para la gente que no tiene a todos los héroes En primer lugar, desde el día 6 hasta el 13 de abril, tendremos el Hero Fest del Justiciero El cual también está activo ya su servidor de prueba para probar su rework, si es que así lo desean También desde el mismo día, desde el 6 hasta el 13 Y recordad de que en cada Hero Fest, este héroe se puede usar de forma gratuita, si es que no lo tienen comprado Y si lo quieren comprar, sale un 33% de descuento en acero Y al mismo tiempo, llega con una nueva ejecución única para este héroe Apenas termina este Hero Fest, es decir, el día 13 de abril Pasamos al Hero Fest de La Pirata Que seguramente vendrá con la nueva ejecución que ya hemos podido probar dentro De lo que fue el evento de esta temporada Y este duraría hasta el día 20 de abril Y después de que termine el 20 de abril, llega el Hero Fest de La Nobushi Que iría desde el día 20 hasta el 27 Y cuando terminaría el Hero Fest de La Nobushi Comenzaría el evento de regresión Que es el único que supuestamente se va a hacer dentro de este año Algo bastante curioso dentro de este evento Es que dicen que es un evento único de regresión Como es que es la primera vez que lo van a repetir Y que al mismo tiempo traería algunas mecánicas viejas dentro del juego No sé si será que será de estas mecánicas viejas solamente dentro de este evento O perdurarán después de que este termine Yo creo que lo más probable es que solamente se pueda usar de estas mecánicas antiguas dentro del evento Vamos a ver de qué se trata Me tiene con bastante curiosidad en este caso Así que veremos qué pasa Al mismo tiempo desde ese día tendremos un Free Event Pass Es decir que tendremos un pase de batalla gratis Que vamos a poder lootear armas Por lo general en este caso se lootean armas Y efectos para todos los héroes Y al mismo tiempo tendremos un Battle Point Pass Es decir que podremos subir más rápido el pase de batalla Que es el de pago Y después de eso ya terminaría el mes de abril Y tendríamos que esperar a ver qué sucede dentro del próximo mes Que ya se van a ir sabiendo seguramente noticias De lo que va a ser la próxima temporada Que es la temporada en la que llegaría el nuevo héroe Pero recuerden que el nuevo héroe va a salir en la midseason Así que esto lo situaría aproximadamente dentro del mes de junio o julio Así que nada gente hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Gracias por mirar Y nos vemos en el campo de batalla ¡Gracias! ¡Gracias!